Tenemos comunicación con nuestro analista Asís Timmermans. Don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, Javier? Bueno, da la impresión de que las elecciones del 4 de mayo, está claro, es simplemente elegir entre dos modelos de sociedad, y ahí Isabel Díaz Ayuso lo centró bastante bien, o comunismo o libertad, ¿no le parece? Sí, es elegir entre dos modelos de sociedad, pero no solo por los motivos ideológicos que ha expuesto Isabel Ayuso, sino porque es que ahora mismo hay un control casi absoluto del poder político, que está muy concentrado. Es curioso, Javier, porque en un sistema como el español, en teoría, digamos que hay muchos contrapesos, ¿no? Muchos contrapesos, me refiero, no ya de la separación de poderes, sino que hay tantos poderes territoriales que parece que se puedan compensar unos a otros. Pero no solo es así, no solo no es así, sino que hay un poder absolutamente concentrado, de forma que si la Comunidad de Madrid cae en manos de Ángel Gabilondo o de Pablo Iglesias, o de ambos juntos, eso será el mando absoluto del gobierno Sánchez-Iglesias. Es decir, no es que aquí se esté jugando una política de la Comunidad de Madrid un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, con un poco menos impuestos, con un poco más... No, 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 no. Se trata de que aquí lo que estorba a la política económica en particular, pero a la política en general de control del gobierno socialista, lo que estorba son tres cosas, y eso yo creo que vosotros lo habéis comentado. Estorban unos pocos jueces que aún son más o menos independientes. Estorba a su majestad, que ha decidido cumplir estrictamente el papel que le otorga la Constitución y defender la nación y la propia Constitución. Y estorba la Comunidad de Madrid, que está haciendo una política dirigida por Isabel Ayuso, que ha decidido desarrollar unos principios de política general y de política económica, que son contrarios a los que están destruyendo literalmente España. Entonces, el Partido Socialista necesita fervientemente acabar con eso, no para mejorar los datos del resto, sino para empeorar los datos de Madrid y que no puedan ser comparativos con los del resto. Lo que parece claro, señor Timmermans, es que votar a Ángel Gabilondo es exactamente lo mismo que votar a Pablo Iglesias, ¿no? Es, bueno, iba a decir que peor, porque, en fin, mejor votar a la original que a Pablo Iglesias. Sí, o sea, quiero decir que es que lo que estamos viendo es un espectáculo vergonzoso o chornoso. Ángel Gabilondo no es nadie, o sea, no es nadie con perdón, pero sí es como una excusa, una coartada de esa derecha sociocultural española ilustrada que es que es muy progre, ¿no? Es muy social, como dicen ellos, y que entonces se cree, se traga toda esa historia de que lo bueno está a la izquierda y, bueno, la derecha está para arreglar la economía de vez en cuando. Entonces, digamos que esa gente que se traga todas las campañas contra Ayuso y se traga que es lo mismo un partido de derechas plenamente constitucional como Vox que un partido antisistema radical y totalitario como Podemos. Esa derecha que se traga todo eso, digamos que, bueno, ve a Ángel Gabilondo como alguien a los que a lo mejor puede votar, alguien moderado. Eso es mentira. Ángel Gabilondo va a hacer exactamente lo que le diga el gobierno de Pedro Sánchez. Ángel Gabilondo es, con perdón, la cara amable del totalitarismo que impulsa el gobierno Sánchez. Y en términos económicos, está claro que votar a la izquierda supone que nos van a freír a impuestos, que se va a generar una inseguridad jurídica que va a ahuyentar las inversiones extranjeras y que se va a destruir empleo. Lo que nos faltaba, estando la situación en España como está, ¿no? Claro, es que la situación de Madrid no es que sea buena, es que es comparativamente mejor que la del resto de España. No es que esté aumentando, no es que esté habiendo la suficiente inversión extranjera ni la suficiente creación de empleo. Lo que sí ocurre es que lo está haciendo sensiblemente mejor que el resto de España. Pero es que las subidas de impuestos brutales, lo que llaman la armonización fiscal, que no está la armonización fiscal, consiste en subir los impuestos en donde se están bajando o donde están siendo moderados, como en Madrid, eso no está anunciado por los radicales de Podemos, no, no, no. Eso está anunciado por el núcleo económico del gobierno Sánchez. Es decir, los que tienen una política económica, económica y fiscal, que va a destruir verdaderamente la relativa prosperidad de la región de Madrid, son los socialistas. El podemismo, del que también participa Sánchez, es otra historia de lo que estamos hablando ya, es de acabar con el respeto a la propiedad privada y un matonismo, lo estamos viendo, o sea, el matonismo ese de Iglesias, del cual Gabilondo es incapaz, ¿verdad? Gabilondo es incapaz de decir esas barbaridades que está diciendo Iglesias, de que es que todos son unos criminales y va a meter en la cárcel, no sé quién. Eso no lo dice Gabilondo. Pero Gabilondo, con su moderación y su tolerancia, lo que hace posible es que sea realidad esa política que quiere hacer real Iglesias. El matonismo puro y la destrucción del tejido productivo en la Comunidad de Madrid. Lo que está claro, don Asís, es que estas elecciones en Madrid son muy importantes, puesto que suponen la antesala del debate nacional, que es también la elección entre estos dos modelos, ¿no? Sí, sí, sí. Es que estas elecciones son nacionales. Yo creo que lo hemos comentado alguna vez, Javier, o lo habéis comentado, pero cuando Pablo Iglesias ha renunciado a la vicepresidentidad del gobierno para presentarse a las elecciones en Madrid, no es por supuesto porque él quiera ser presidente de la Comunidad de Madrid, no sé qué. Es porque se ha zambullido de lleno a unas elecciones que son nacionales. Hoy en día, las elecciones nacionales son las que se celebran en la Comunidad de Madrid. Eso lo habéis percibido vosotros como periodistas y lo percibimos todos. Entonces, lo que se juega efectivamente es cada uno. Es decir, Pablo Iglesias está ahí porque es su oportunidad, digamos, de retar al partido que es su verdadero rival, que es el Partido Socialista, y todos están para una cuestión nacional. Y lo que nos jugamos, o sea, si cae la Comunidad de Madrid en manos del gobierno social podemita, va a ser difícil la resistencia a un proceso totalitario en manos de una fiscal general del Estado cómplice de Villarejo y pareja de un abogado de narcoestados. Es decir, eso ya se va a acabar, esa resistencia de un lugar tan importante para la libertad y para la prosperidad como es Madrid hoy en día. Don Asís Timermans, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los que nos están viendo. Un saludo. Don Rand, ¿qué opina usted?